miren el picapzón este Chevy Silverado, es 6 cilindros o 5.3 vórter? 5.3 vórteres, 4 puertas, nacional por decreto, a que número le vamos a dar jefe? que chulada no, mismo número de lo que es la Chevy Silverado Blanca, por ahí chequen bien el número, por ahí lo dijo el señor, y por acá está otra nacional, miren, otro picapzón viejón, que dice el viejón de oro, manda un saludo para la raza de allá, un saludo para todo el mundo, viejón, que onda, saludos para toda la raza, por aquí andamos con la raza del Chevy de Automo Grande de Tijuana un saludazo para Acapulco Guerrero, viejón por ahí está, miren, 2.500, 6 cilindros, 4.600 dolaritos mmm, deleítalo, cabecita, viejón, en su cubito, mmm, tres cabezas, eso lo hacemos en la madrugada muéstralo por ahí, oye, en este que onda, anda bien rorro, a ver cómo se ve uno ahí sentado, viejón no, pues chingón, a ver, a ver, hasta si lo quieren meter para Uber, agarra, miren si, si aguanta para Uber ah, pues para las vueltitas está bien buenos días, buenas tardes, a la hora que se encuentren viendo este video ya se la saben, yo soy su amigo Abraham, miren, en un nuevo videíto más saludándolos por acá, les mando un fuerte abrazo como siempre lo hacemos en todos mis videos miren, chinguísimo de carros ahora en lo que es el Tiangui de Automo Grande de Tijuana que andamos con los chabalones de acá, que onda bien con los agarrenes ahora sí que en la... echando taquito, en el mero taquito en el puro taquito, en el... que son de asada o de adobada, mi jefe de los dos saludos para el DF, ¿no, mi jefe? para Toluca, ¿para dónde? también la capital del DF el DF, y acá mi chabalón de Guadalajara, hermano para Guadalajara, mi compa igualmente también Guadalajara para allá, para Guanato para el centro, ahí en el oriente para la pura malandrina para la pura malandrina viejo, ¿qué onda se trajeron el equipo de sonido ahora para qué? para la bocinita, pero no se la trajeron cargada oye, nomás que cuando venga yo no la van a prender, ¿no? ahí estábamos viejo vamos a darle y vamos a empezar este nuevo video invitan a la gente que se jalen para acá hay aquí el pichitianguis de Tijuana el más grande de Tijuana bueno, bonito y barato no se van a arrepentir aquí el más grande viejo el más grande y el más chingón el que tiene más variedad que se jalen, aquí la vamos a apreciar ahí está mi jefe menudo pozole, cabeza carne asada burritos, de todo venden aquí para que se venga la raza para acá va a darse un vueltón viejo, aprovecho por ahí está, miren vamos a empezar este nuevo video ahí estamos plebadas aquí con los plebades del boulevard fundadores el periférico lo que es el tianguis de auto más grande de Tijuana viejo, buenos días ¿cómo están? ¿todo bien? por ahí está, miren vamos a empezar este nuevo videíto están estos carritos miren está el Kia este está la Commander hay de Tocho Morocho miren para la Commander esta buenos días ahora ahí está miren para la Commander es al 661-246-49-93 voy a grabarles carritos americanos lo que se me atraviese ahora vamos a agarrar una hilera viejo pásale, pásale viene sobre un carrito ahora hay machine de Tocho Morocho machine mira asómese para allá para arriba está lleno ándele aquí están estos mira, anda la privada ahí le puede preguntar el precio todos ahí andan arriba los morros por ahí están, miren todos los carritos de la frontera ahí está el picapcito ese miren nada más que sinceramente este picap no sé quién es miren todos estos carritos van a ser al número de teléfono 661-246-49-93 o a lo que es el número de teléfono al 551-826-0509 por ahí está lo que es el cruce este es un Hyundai este por acá vamos a empezar con este, miren hoy les mostré la Commander y a la plebada de por acá de lo que es el Tianguis de Automa Grandetico también es un gustazo anda por acá con la plebada dándoles una vuelta y mostrándole los carritos que hay por acá por estos ponen con estos este tiene un costo de 4,950 dólares miren este está en 3,000 está lo que es la Honda Odyssey y esa está en 2,700 dólares todos los precios de por acá son a tratar son a tratar los precios de por acá y voy a hacerles más o menos unas tomas de unos carritos que andan por acá miren también 1,900 dólares 2,000 dólares el Honda la Kia en 2,750 y pues hay de todo un poco voy a grabarles nada más estos carros así por enfrente ahorita les voy a dar un número de teléfono y me voy a jalar a la parte de arriba ya miren porque me llamó la atención que hay hasta taquería ya como ven y luego el carrito ese chiquito la perro 3,799 dólares miren Versa 3,450 y es un Kia 2010 4 cilindros ahorita les doy el número de teléfono por ahí y me quiero jalar a la parte de arriba a grabar más carritos ¿qué número le damos por ahí patrón? ¿qué número le damos? 6, 6, 4 4, 0, 6 4, 0, 6 50 y 3, 23 53, 23 ok para lo que son todos estos carritos son de ustedes ya está viejo ahí estamos cuídense no, ¿qué pasó? cuídense ahí estamos viejo con permiso por ahí está miren por si quieren adquirir alguno de los carritos estos para que le marquen ahí al chaval nos toca recorrer bastante ahora chingo de carros hay que mostrarles ahora miren ahí está la Chevy Silverado esa por ahí está creo que no tiene número de teléfono voy a preguntar acá arriba a los chavalones si son de ellos y ahorita les doy el número creo que estos carros ya se los grabamos una vez pasada pero por acá está una Explorer voy a grabárselas ¿dónde vejón? miren el picazón este Chevy Silverado es 6 cilindro o 5.3 vórter 5.3 vórter 4 puertas nacional por decreto ¿a qué número le vamos a dar jefe? 6-6-3-117-80-91 hay nomás jefe que le manden un whatsapp o que le llamen directo ¿no? así es vamos a mostrarles lo que es esta bonita Chevy Silverado a la chamba para el jale viejo ¿cuánto le vamos a poner esto? ¿cuánto le vamos a poner? ¿cuál es el 13.500? 13.500 dólares nomás para soltarlo unos 10 y medio a ver ¿sí? ¿10.500? ¿cuánto? ¿13.500? por ahí está miren 13.500 dolaritos rines de aluminio sus buenas llantas esas camionetas son para el trabajo ¿y por qué no? para irse a dar la vuelta al sur miren qué chingoncísima esta se la pueden llevar para allá pregúntenle bien al chaval cómo le pueden hacer si se la pueden enviar si pueden ahora sí que venir por ahí y llevársela así emplacada ahí averigüen bien ¿no? la gente que va a venir del sur a adquirir lo que es un carrito pregunten bien para que no anden batallando cuando vengan por acá miren qué chingona está la la silveragona esta ¿saben qué? ahí está una sierra también oiga ¿esta sierra también es de usted? ¿cuánto vale me cuesta? ocho mil dólares para el decreto viejo dos mil nueve pero el mismo número por ahí está miren el mismo número de la chevy silverado vamos a ver dos tres picadas vamos a ver ahora sí que les voy a meter en este video de todo vamos a empezar por aquí por ahí les empecé con unos carritos de abajo la verdad sinceramente miren quiero grabarles lo más que se puedan espero comprendan lo que es el video quiero grabarles todo lo que se me atraviese y es por eso que metí los otros carritos ahí en la parte del principio para que los chequen y si les gusta alguno pues le marquen por acá los chavalones qué chulada ¿no? el mismo número de lo que es la chevy silverado blanca por ahí chequen bien el número por ahí lo dijo el señor y por acá está otra nacional miren otro pick up también el mismo número de teléfono que les di para que no se hagan bolas ahí pregúntele bien a los muchachos y pues díganle que van de parte mío por ahí les van a hacer un descuento los plebes vamos a ver qué desencuentro esta es flores de ustedes sí ¿qué precio tiene esta? este es 2017 y vale 13 mil dólares 13 mil dolaritos 2017 al mismo número de la chevy silverado para facturar miren joven en esta vámonos ricky en diciembre ¿no? para dar la vuelta sonora por allá al sur toda esa gentecita que nos está viendo del sur en una de estas ¿no? para llevar a la familia tercera 108 pasajeros eléctrica está bien en piel bien lujosa con sus vines de aluminio y pues algo cachetona esta ¿no? la bonita la vamos a poner el mismo número de la chevy silverado miren ahí está la cabra miren 2018 chevrolet trans esta está importada registrada ya lista para facturar su nombre tiene un costo de 8 mil 200 dolaritos el número de teléfono 664 533 50 79 ¿cómo ven con esta? lista para que se la lleven a dar la vuelta también miren alguna personita que ande buscando una camioneta para la damita para la familia para dar la vuelta para lo que gusten económica aquí está una échense la vuelta para acá para lo que es el tianguis de auto más grande por aquí van a encontrar lo que es la camionetita esta ¿cómo ven con esta? 8 mil 200 dolaritos miren ahí para las vueltas trae sus buenas llantas ahí nomás como dato está lo que es la chevrolet travers esta 6 cilindritos está bien enllantada esta ¿cómo ven? 2014 aire acondicionado importada 6 cilindros chingona está esta el número de teléfono 663 117 809 por ahí está andamos equivocando ahí con el con el número de teléfono pero ahí rectificamos al final rines de aluminio la neta está enterita la camioneta de esta cuando traen algún detallito cuando traen un golpecito cuando traen algo así siempre se los saco y les digo si son detallitos estéticos carros ahí leves pues ustedes saben que los carros no son nuevos son carros usados pregunten bien si ya traen las balatas si traen el servicio si se la quieren llevar al sur yo siempre digo o traigan a su mecánico para que la chequen y ya se lleven las cosas más tranquilamente por aquí está esta 2017 al 664 533 50 79 como ven con esta viejo viejo cuanto vale esta 5800 5800 dolaritos miren la travesa es importada lo más traía ahora si que las placas por ahí pero ya traen ahora si que el pedimento está esta 2017 5800 es GT esta es la más equipada y está lo que es la skate esta como ven con esta para la familia 2014 título limpio fíjense que está haciendo un calorón ahora y eso que es tiempo de frío está lo que es que esta también tiene un costo de 5250 dolaritos a tratar 664 533 50 79 vamos a ir a dar la vuelta a ver si se para un poquito el condita este para las vueltas miren con este condita 2500 dolaritos más o menos para que seguían con los precios de la frontera también al 664 533 50 79 o al 663 117 80 91 miren a esos dos números le pueden marcar a todos los carritos que les mostré ahorita esta es 2016 miren chingona está esta también al 664 533 50 79 o al 663 117 80 91 para lo que es esta y lo que es esta es una force maxi 6 tiene un costo de 4975 pero esta ya está importada 4 cilindritos y pues ahí está miren también al 663 117 80 91 para cualquier información de cualquiera de los carros que les mostré ahorita voy a ir para la parte de arriba de ver que les grabo a ver que les grabo la plebada de allá por ahí está y pues vamos a darle para arriba miren algo nuevo de por acá de lo que es el tianguis de auto más grande de tijuana y algo que tenemos que comentar y siempre lo comento en mis videos cuando vengan para acá y anden dando la vuelta se van a encontrar siempre algo de comer y que nos encontramos ahora la neta miren para acá toda la gente que ande por acá buscando un carro en el tianguis de auto de tijuana que traigan hambre venganse sin desayunar sin comer aquí van a encontrar de tocho morocho miren viejo cómo está qué dice todo bien con la novedad de los taquitos aquí de de virgen de cabeza ya tenemos rato conociéndolo un placer mucha gente mucha gente me y ahora con una nueva etapa por acá de lo que es comida por ahí comentarle a la racita tiene que se jale en rata y la cabeza de res pues una receta de culiacán estos somos nacidos aquí en tijuana pero mi papá es de culiacán él trajo la receta aquí tenemos un puestecito ahí un pulador con ladores cuando yo estaba muy morro mi papá se otra parte y ahora pues venimos queriendo reforzar esa receta y la neta que sigue viejo labio lengua todo lo que es de la cabeza en birria de tocho morocho es birria de res birria de cabeza de res órale miren les voy a comentar por ahí algo siempre yo les digo en los videos y andamos viendo los puestecitos y viendo andamos viendo todo pero en esta ocasión nos topamos con esta novedad y la neta hay que compartirles por ahí a la gente porque a veces la raza viejo viene para acá y que dice un gasomare a lo mejor donde como porque se van a tardar unas 3-4 horas por acá por acá hay taquitos de birria también soditas aguita fresca de tocho morocho entonces vamos a hacer algo bien viejo usted ya los probó como están la verdad muy bien los calitos no se digan un poquito de salsita de aceite limón y buena como están por aquí lleno toda la recita desde aquí de la venta o vienen ahora sí que a comer los tacos en específico a nomás a comer por acá vamos a pasarle y vamos a probar un taquito lo pedimos por ahí buenas ¿cómo están? bien invitando a la gente que se vengan para acá a comer los saquitos de birria de ustedes para que los prueben algo nuevo algo innovador aquí en lo que es el tianguis de automóvil de Tijuana bautizado por un servidor mi nombre es Abraham no sé si me conozco o me haya visto por ahí en la tele o en el celular alguna vez y pues venimos ahora a darles impulso un poquito por acá ¿qué le parece? oiga pero hay que probarlo pues ya le dimos un montón de promoción pero hay que probarlo qué onda buenos días aprovecho oiga y ustedes qué onda también vienen nomás a los tacos entonces se va a llenar aquí no va a quedar chico el pedazo a ver viejo buenos días ¿cómo están? usted es el bueno acá sí señor vamos a probarlo viejo a ver qué qué onda con ellos con un taquito y un pujito viejo sale sale mi güero de tocho morocho ah no pues conejo oye viejo tiene qué costo tienen o cómo está el rollo aquí las órdenes salen en 140 normal cabecita cachetito labio ya está y este tenemos también taquitos de lengua órdenes de lengua 180 taquitos 35 pesos sodas también 35 para eso viejo eso no nada más para la gente que venga el tiangui se pueden venir a dar la vuelta a comprar un carrito pero pueden venir directamente a comerse unos taquitos para caldo y aquí hay donde estacionarse hay gente mucha gente que le gusta la cabeza de probarlo bueno pues gente que sabe lo que es calidad dale 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 vamos a darle una esta es el caldito este me lo pasan miren vamos a probar los taquitos la neta no sirve más de vestitas se ve que están súper buenos esta es la buena muy buena esta es la buena la aceite la ya saben que a nosotros nos gusta meter de todo por ahí los videos ahora si que yo soy una capirotada en los videos les meto ruta les meto comida metemos carros y metemos de todo y en esta ocasión por acá andamos miren vamos a probarlo como se llama esta salsita usted que le sabe se llama salsita macha salsita macha si está bien picosa está picosa si estamos a ver si pero si está muy rica la de acá de caldito acá a las de acá y limoncito tono esta salsita por ahí si estamos desde a las 8 de la mañana ya estamos despachando tacos desde las 8 a las 8 ya estamos despachando tacos a ver a dos viejos va a estar bueno el asunto entonces a ver si también tenemos unos doraditos también unos doraditos ahí para por acá mmm deleita la cabecita viejón en su juguito mmm fresca eso lo hacemos en la madrugada ya que a usted no le gustaron oiga también bueno viejón la neta llégale llégale algo bien viejón oye quieres unos doraditos si viejo me falta la coca mira miren no les voy a hablar de más no sé que se debe viejo el super blandito no el taquito y recomendados mmm mmm entonces si quedamos viejo simón muchísimas gracias por la visita abran ya sabes que estamos a la orden contigo igualmente los números de teléfono también ya los tienes ahí estamos a la orden carros pues ahorita con los tacos verdad pero también carritos ya sabes que los carritos este americanos pues más que nada son carritos de calidad y aquí en la frontera es donde los encuentro viejo está bien buena la salsa tan cabronada también tenemos ahí una más regular por ahí nos vamos a despedir oiga provechito provechito muchas gracias estamos viejo y pues le vamos a seguir caquería los cabezones estamos a la orden los cabezones viejo sí señor ya dijo entonces es sábado y domingo nada más sábado y domingo ahorita por el pronto estamos sábado y domingo fíjate que en diciembre nos ponemos para que sepa la raza también en diciembre nos ponemos todos los días todos los días nos ponemos aquí la venta de carros y obviamente por los tacos también que dijo para que se jale la gentecita de aquí de la baja o la gente que venga de Mexicali de Ensenada de Rosajito de abajo de Morelos de por allá viejo hay mucha gente del sur también buenos los taquitos viejones que se lleven un buen sabor de tijuna por ahí estamos con permiso nos vemos viejón ahí estamos señora dale que andamos con los viejones de de dónde viejo de dónde de dónde se quiere no, 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 no pero aquí es el tiangui de auto más grande de fundadores de Tijuana bueno, el fundador por ahí estamos viejón ¿qué dice el viejón de oro? manda un saludo para la raza de allá un saludo para todo el mundo viejón, ¿qué onda? un saludo para toda la raza por aquí andamos con la raza del tiangui de auto más grande de Tijuana un saludazo para Acapulco Guerrero viejo para Acapulco viejo ¿qué parte de Acapulco? no es Acapulco 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 estudio viejo por ahí estamos plebados estamos saludando a la gente de acá miren aquí está el chaval este que que todo el tiempo nos sale con nosotros ah es un qué? tazo dorado ¿eres un tazo dorado viejo? sí viejo ¿qué nos va a mostrar ahora o qué? aquí está Nitro acaba de llegar si le da acá le abren los compartimientos por ahí saludando toda la plebada de aquí de lo que es el tiangui de auto más grande de Tijuana lo que es el fundadores o lo que es ¿cómo se llama este boulevard? siempre ando diciendo que es el periférico viejo ¿y esta qué onda? ¿cuánto la vas a? esta la tenemos pues el precio está aquí enfrente más que nada pues está en 63 mil 500 a tratar son todos los carritos viejo este es el número dice el número para que nos llamen más que nada en toda esta línea ahorita les vamos a mostrar más carros es 661-106-5564 viejo y pura cajeta ¿no? no pues sí los mejores carros en esta línea en esta línea este carrito nos acaba de llegar seis cilindritos una nitro al gobierno americano ¿no viejo? no pues todo es decreto todo es decreto más que nada americanos pero todos pasan decreto viejo jugamos porque ahorita peleamos hasta los lugares pues queremos vender fíjate que nunca había comentado eso había dicho que es sábado y domingo pero el horario yo pensé que era de las 9 en adelante entonces a las 7 de la mañana ya están listos acá la plebapa entre 7 y 8 ya estamos aquí listos para vender y atenderlos así que adivante viejo este está recién pintado o qué onda porque se ve bien clean pues así llegó más que nada y pues está muy bonita la camioneta la verdad al llavazo todo enterita por aquí está lo que es el cuatro cilindros este 2010 es un Seychot de la Toyota de la Toyota así es cuatro cilindritos pero no dice cuánto vale viejo le tiramos a la betón o qué este lo vamos a regalar o qué en 57 barato para que huela para el decreto viejo para que honga en chinga en China o en chinga hasta China va si llega si se lo propone ahora ahí está miren para que se den la vuelta por todo el sur hasta Veracruz Yucantán toda esa parte ahí está miren el cube está lo que es el cruz este también viejo creo que acaba de llegar también es de mi camarada aquí el nene malo al mismo número vamos a mencionarlo otra vez porque luego piden el número ahí 661 ahorita se lo digo otra vez miren 661 106 55 64 64 porque interactuamos con la gentecita de por acá de lo que es la venta de autos miren más que nada ya tenemos mucho tiempo viviendo con acá con los chavalones agarramos amistad y también es bueno que conozcan y que confíen en lo que es las personitas de por acá porque la mayoría de las personas que grabo yo son puras personas que ya conozco hace tiempo y que están establecidas aquí en el tianguis de automóvil de tipano viejón cierto o no cierto cada fin de semana aquí nos encontramos y pues nos pueden identificar a la bola por este gafetito que traemos no todos aquí traen este gafet vamos a nomás somos los de esta línea y pues más que nada para que generar confianza en la gente y que vean que pues no vendemos cualquier cosa puro carro bonito aquí el cruz 60 60 pesotes ya dijiste el número ahí si ya vamos a mostrarles el crucecito ahí no pues ábrelo ahí viejo tú eres de dónde originario de dónde por ahí no soy del estado de México pero llevo casi toda mi vida aquí en Tijuana en Tijuana con razón el acento de por aquí ya no lo tienes chilango más que nada segrimaldo buena cómo está todo bien por ahí está miren el jeep también 3.7 está lo que es el crucecito el mismo número de teléfono si el mismo número esta en cuánto está viejo esta en 63 mil en 63 mil 63 mil bolas si la forma clásica por ahí está miren estas salen buenas viejo traen el 3.7 demasiado demasiado ahí está el Malibu este también miren 4 mil 300 dólares al 663 110 5321 creo que ya les ya les había sacado lo que es el Malibu este también 116 mil millas viejo es nomás para coca buena bonita y barata llatitas nuevas todo esta en Malibu miren este ya está importado creo Subaru creo que se lo saqué en otro video viejo vamos con el patrón aquel a ver que tiene por allá ya que andamos aquí buena buena como andan sobre un carrito así es uno baratón viejo que dice que dice la gente chila de aquí de lo que es el el fundadores que trae de nuevo todo esto que va a tirar que es una dos trae una troquita por ahí para grabarla hay usted la ranger esta cuatro mil dolaritos esta está buena para chamba viejo cuatro mil dolaritos dos mil cinco automática oh este vato es el bueno es el bueno aquí no viejo pues aquí echándole la mano al compa así es todo el tiempo recibiendo a la gente algo bien por ahí está mira cuatro mil dólares a tratar viejo el número de teléfono 663 320 63 58 ahí está ya dijo trae lo que es el jetita este también esto oye viejo este está chingón ¿cuánto lo tienes este? barato barato como la carne del gato nos gusta interactuar un poquito ya saben con la gente para que conozcan más que nada a las personas y agarren un poquito de confianza y se jalen para acá a comprar carros aquí en guía ya saben que es lo que nos gusta hacer venimos a presentarles una partecita de lo que es Tijuana yo les muestro todo lo que es Tijuana comida y lo que se me atraviese ya saben que por acá tenemos más de dos años grabando lo que son los carritos y hay de tocho morrocho ¿qué? la griselda la griselda aquí la grabá ¿esa es tuya también? no aquella griselda que está allá la camioneta ¿en cuánto la edad? cuatro mil setecientos dólares cuatro punto siete motor seis ah es seis esta lista para el decreto ¿no fías? sí jajaja por ahí está miren dos mil cinco seis cilindros cuatro mil seiscientos dolaritos ¿cómo es con esta viejo? ¿ya te sirve para andar acá traer un qué? unas doscientas sandillas le metemos allá atrás ¿no? no, sí está papadro tierra está bien jajaja ¿para que suba el qué viejo? ¿eh? jajaja por ahí está miren ahí está el picazón ¿está recién pintadita viejo? así llegó sí, así llegó se mira bonito que es un colorcito cemento para la gente que anda buscando una para la chamba al seis seis ¿al seis seis qué? seis seis tres tres veinte sesenta tres cincuenta y ocho barata y para que vuelva para los albañiles para los albañiles ya ya trae incluida el cemento dice el camarada acá por ahí está miren trae sus buenas llantitas y pues ahora sí que está originalita más que nada ¿y este viejo también es tuyo? oye viejo traes un puño ahora cinco mil quinientos dos mil quince cuatro cilindritos es un Kia listo para que lo metan al decreto y los cerrados menos ¿no viejo? a ver viejo muéstralo por ahí oye en este ¿qué onda? anda bien rorro ¿cómo se ve uno ahí sentado viejo? no pues chingón a ver a ver hasta si lo quieren hasta si lo quieren meter para Uber agarra si se aguanta para Uber pues para las vueltitas está bien manda un saludo a la familia ahí viejo que nos está viendo no pues un saludo a toda la familia y acá a la comunidad de mi compa Abraham acá estamos lo voy a mandar a agradecer acá el chavalón porque la verdad sincera mi señora sinceramente se jaló aquí con nosotros y siempre nos da la atención es por eso que lo sacamos también en los videos lo estoy animando por ahí a que abra su página más delante y pues también le vamos a echar la mano y lo vamos a apoyar también ahí para salir en sus videos ¿no viejo? no pues muchas gracias y pues acá andamos para cualquier cosa viejo despide el video por ahí despídelo y di a la gente que se suscriba que se jalen y que se dejen venir para acá para lo que se tenga que puedo decir gente pues una vez más acá ruteando con Abraham y pues muchas gracias por ver los videos y apoyen acá al camarada dejen su like suscríbanse y pues cualquier cosa si llegan aquí al tianguis más grande de carros Jesús Román para servirles y pues ya se la saben miren no le vamos a hablar ahí de más yo soy su amigo Abraham les mando un fuerte abrazo y nos vemos en un próximo video ahí estamos viejón ahí está chau